Nosotros no vamos a darle carpetazo a este tema, un tema que sigue vivo para las familias. Hay una denuncia vigente en contra de las autoridades de aquel entonces. Para nosotros no ha olvidado esto por la simple y sencilla razón de que no ha habido justicia. Tanto que el señor Francisco Chiguin quiere postularse ahorita para la alcaldía de aquí de Gustavo Madero. Para nosotros es una burla. Y ahorita Claudia quiere venir a imponernos al señor. Lo más importante es este doble agravio que viven hoy cuando se enteran que el principal responsable de esta tragedia, igual que en el caso Repsamen, ahora aspira a gobernar otra vez esta delegación. Morena no va a llegar aquí y no estoy de parte ni en contra de ningún partido. Estoy en contra de la persona que va a querer ocupar la alcaldía de Gustavo Madero. Sí es algo muy similar a lo que está pasando también en el caso de la candidata a la jefatura. Y no solamente son insensibles a esa tragedia, sino que además aspiran a llegar a cargos y a responsabilidades más importantes. Alejandra ha sido acusada de ser vil y de ser poco ética por plantear estos asuntos. Y yo me pregunto, ¿quién es más vil? ¿Quién plantea el tema o quién trata de ocultarlo? Yo vengo a ratificar lo que no va a suceder, lo que no debe de suceder nunca más en esta ciudad, pero particularmente en mi gobierno. Criminalizar a los jóvenes. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno. Por la Ciudad de México al frente.